veamos ahora un concepto de view con respecto a los 5 components vamos a ver la separación de preocupaciones o en español la separación de archivos bien vamos a coger alguno de nuestros componentes y lo vamos a mejorar cuál podría ser podría ser el de page de acuerdo vamos a crear una carpeta dentro del component se va a llamar page y movemos dicho componente y y ahora vamos a crear tres archivos con el mismo nombre o dos archivos más perdón de esta manera creo que se están dando cuenta lo que voy a hacer es separar el css el javascript y el componente en sí de los archivos copiamos este script y lo pasamos al js formateamos ahí está vamos a crear un css simple donde lo pondremos lo pondremos aquí creamos un div y le diremos que se llame page content y agregamos el slot adicionalmente crearemos aquí una clase le diremos background vamos a ponerle un borde un borde y un padding nada más ahora lo que voy a hacer es importar dice dichos archivos para este caso le iré que lo busque en page js y para el otro archivo le diré que use la etiqueta style voy a agrandar un poquito por si no llegan a ver llamaremos de esta manera levantemos nuestro proyecto a ver dice que tengo un error vamos a levantar nuestro proyecto en modo desarrollo y el error es bastante obvio pues al mover la ruta ya no la encuentra el componente page hay que decirle que se encuentra en esta carpeta y con eso debería desaparecer los errores así es está recompilando y ahora me dice que hay otro pequeño error veamos que sucede veamos que sucede ahí está si no lo llegan a ver bien vamos a agregar un color y con esto ya deberían ver bien la diferencia ahí está pero me ha dado calambre al ojo vamos a decirle ff ahí está soy una página con slot y tengo las preocupaciones o los concerns separados preparados y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver